Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Padel. ¿Cómo va, Clemen? Bárbaro, Luli. ¿Vos qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. A pesar de la lluvia, el mal tiempo, buena cara. Así es, Luli. Hoy tenemos un gran invitado, otro campeón del mundo, exfutbolista, jugó en River. ¿Quién es? David Treseguet, maestro, crack, que además se convirtió en un gran jugador de Padel. Genio. Y obviamente, como siempre, lo mejor del World Padel Tour y esta vez el torneo de Zaragoza. Así que no te muevas que ya empieza Mundo Padel. Quedate. ¡Gracias! 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 Pero la calidad de los jugadores que dirige Carlos Pozzoni lograba reducir distantes con un break en el quinto y defendiendo con éxito su saque para un 4-2. La descomunal potencia de Campagnoli y la capacidad de Bergamini para recuperar bolas que parecen imposibles seguía dando muchos cabraderos de cabareza a la pareja número 4 del mundo. El intento de remontada de los argentinos se vio frenado en el séptimo con el control exceso de Bergamini desde la derecha. Un 5-2 colocaba a la dupla que entrena Horacio Álvarez Clementi a las puertas del primer set. El dúo brasileño lograría cerrar la manga por un 6-3 con un recital de pegadas de Campagnolo. A Christian Stupas les estaba lastrando la falta de ritmo y la acumulación de errores no forzados, aspectos que les volvían a colocar contra las puertas de salida en el segundo, donde Bergamini y Campagnolo disfrutaban de dos bolas de rotura en el primer juego que no lograban aprovechar. No obstante, la insistencia de la pareja brasileira daba sus frutos en el tercero donde conseguían quebrar otra vez el servicio del mar patense y el chaqueño. Pero en la adversidad Christian Stupas no bajaron los brazos y a la espera de su momento que llegaría, tan solo dos juegos más tarde, para dominar la manga por 6-4. El tercer set volvía a presenciar la versión más combativa de Bergamini Campagnolo que conseguían quebrar la asistencia de Christian Stupas en el tercero. Lucas Bergamini se atrevía a todo y su osadía tenía premio, el premio de ponerse por delante en el marcador, 2-1. Los Lucas lograban defender esa pequeña ventaja sin perder la cara al partido. El nivel del encuentro, como la emoción, iba en ascenso. Bergamini Campagnolo tuvieron 5-4 y saque para cerrar el pase a semis. Stupas acudía al rescate para forzar el 5-5. Cuando parecía que el tiebreak iba a ser el juez del partido, un contrabreak de los gauchos lograba darles la opción de cerrar el partido con su saque y esta vez sí lo lograron, un 7-5 pasadas las dos horas y media de partido que consuma el primer pase a semis de estos dos jóvenes jugadores que hacen historia en el circuito. La sesión mespertina traía escena a la pareja 1 del torneo por la ausencia de Vela y Lima. Maxi Sánchez y Daniel Sánchez Gutiérrez se veían las caras frente a una durísima pareja como la que forman Ramiro Moyano y Luciano Capra. Los cuatro primeros juegos del partido servían para que ambas parejas intercambiasen breaks como forma de entrar en materia. En la pista había cuatro jugadores con amplio repertorio ofensivo y no tardarían en demostrarlo, para deleite del público maño. De ese intercambio feroz, ambas parejas salían igualadas con 2-2. Sería la calidad de Sánchez Gutiérrez, bien arropada por el alcance y la potencia de Maxi, el argumento que desequilibraría el set en el noveno juego. Pese a los problemas de ambas duplas, para controlar su saque, los hombres dirigidos por Nito Obrea no fallarían en el décimo, cerrando con su servicio en 48 minutos con un 6-4. Las alternativas al mando del partido seguían intactas en el segundo set. Moyano y Capra lograban reponerse de la adversidad, quebrando el saque de sus rivales en el segundo juego, en el segundo set. Capra daba un paso al frente cerca de la red y en defensa, mientras que Moyano se animaba a castigar la bola con más dureza. Pero en ese ida y vuelta que era el partido, de nuevo la pareja de San Luis se emergía para aprovechar con acierto cada ocasión de castigar a sus rivales. Sancho y Maxi conseguían pasar del 3-1 en contra al 6-3 con el que cerraban el partido. La magia de Sancho y la contundencia de Maxi abrían las puertas de las semifinales a la pareja número 2 del ranking, golpa del truco. Juego, Shetty partido. David, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el partidito? Fantástico todo. ¡Qué bueno! Me alegro, me alegro. Y jugás bien porque tenés buena ubicación en la cancha. Sí, la verdad que es un poco la ubicación que por lo general no estamos acostumbrados. Pero la verdad que me gusta porque es mucha técnica, no es tanta fuerza como se dice, como podemos pensar. Y la verdad que no, fantástico, la verdad que me divertí mucho. Sí, aparte sos muy alto y tenés mucha envergadura y cubrís bien la cancha. Es lo que me dicen. Sí. Que sos bueno, viste. Claro, porque es buenísimo, cerrás bastante los espacios y como no jugás tan rápido y a veces vas cambiando de velocidad, eso es lo bueno del partido. Sí, sí, es verdad, es verdad. No, pero es verdad que es un buen pasatiempo para mí, en cierto modo, después de haber jugado al fútbol durante mucho tiempo y muchos años. La verdad que también es un reencuentro con amigos, cuando tenemos la posibilidad de juntarnos, la verdad que es un momento fantástico. Y David, ¿vos hoy estás viviendo dónde? Yo estoy viviendo en Italia, estoy viviendo hace tres años y medio en Turín, en Torino. Cuando estaba dejando mis últimos instantes de futbolista, me llamaron directamente la familia Agnelli, que es el presidente de la Juventus, para volver al club. Un club que a mí fue un club que me dio muchísimo, porque jugué diez años, porque conocí momentos buenos, momentos difíciles del club. Y la verdad que, bueno, trabajar en otra instancia, como dirigente, hoy en día mi ocupación es más la parte comercial y la parte de marketing y gestión de imagen del club. Yo creo que hoy en día la tendencia del ex jugador es también prepararse. Yo creo que esto es importante para lo que viene después de la competición. Yo creo que hoy hay que generar esa confianza entre el dirigente y el ex jugador, que en muchos momentos no existió. Y esto a mí, la verdad que me da un cierto valor. Somos pocos los que estamos ahí, seremos dos, tres ex jugadores. La verdad que para mí lo hago con mucha profesionalidad, mucha humildad. Trato de estar muy presente en las oficinas para aprender, para estudiar, para aplicarme y para, bueno, sabiendo que la responsabilidad es muy grande. Vayamos a la etapa, vos como jugador, en la Juve. En la Juve que ganaron todo, ¿no? Sí. Fue increíble, porque bueno, yo llegué en el año 2000 en la Juventus, después de haber hecho ese famoso gol en la Eurocopa del 2000 contra Italia, justamente. Contándose ese gol, ¿podés? Así que, bueno, la verdad que para mí fue algo único y sensacional. Hoy, mirándolos desde otro ángulo al final de mi carrera, fue el gol más importante en mi carrera. Un piccolo parte, el cross, vintorgo. La Francia es campeona de Europa. Tresegué ha segnado el 2-1 por la Francia y definido como peor, no podía. Hemos cullado a largo el sueño, l'illusión de conquistar el título europeo, que era a nuestra portada. Hemos subido el parado, a tiempo ampliamente había salido. Ahora, Tresegué. Y bueno, es verdad que ahí tuve ese momento, esas semanas de emoción fuerte en Francia Y bueno, después mi realidad hizo que mis primeros entrenamientos en la Juventus no fueron simples Porque bueno, cuando te vas a entrenar con 15.000 personas y te encontrás en esa situación Que fuiste el que le dio la victoria a Francia La verdad que mis primeros meses fueron difíciles en el fútbol italiano Pero la finalidad de todo esto es que terminé jugando 10 años Soy el extranjero que más años jugó en la Juventus Soy el extranjero que más goles hizo en la Juventus con 180 goles Y hoy mi verdad es que sigo en Italia Y vivo en Italia O sea, fue todo un proceso de adaptamiento Que la verdad que mi carrera más importante se concentró en Italia Porque a mí me tocó también conocer un campeonato realmente difícil En los años 90-2000 del fútbol italiano Imponerte en una liga así complicada La verdad que yo me gané el respeto con el tiempo de todo el fútbol italiano Y del fútbol mundial Y bueno, fue algo extraordinario que me tocó vivir Y la verdad que después te vas concentrando cuando vas dejando el fútbol De esos ciertos valores que te decía antes Y la verdad que para mí la Juventus fue la mejor experiencia mía en general Por tiempo, porque me tocó descubrir compañeros extraordinarios Porque me ha tocado vivir vestuarios que de 30 jugadores 27 éramos internacionales Y después ese objetivo de querer jugar Pero siempre en la profesionalidad, en la seriedad, en la humildad Porque estabas en un grupo en el cual había muchos internacionales Pero siempre sanamente Y esto es lo lindo del fútbol Que evidentemente el nivel es más alto Y la competitividad es más sana Y esto es lo lindo del fútbol también Y ahora seguimos viendo los cuerdos de final masculinos del Zaragoza Auper Era el turno del plato fuerte de la jornada Paquito Navarro y Juan Martín Díaz se enfrentaban a Juan Cruz Beluati y Juan Lebrón Cuatro jugadores repletos de magia se juntaban en el 20x10 con el objetivo de colarse en semifinales Paquito Navarro y Juan Martín comenzarían con fuerza Bien colocados y muy organizados frenaban las continuas intentonas de los Juanes Cuarenta a cero Sin embargo, un Lebrón muy sobrio y un eficaz Beluati lograrían romper el servicio de los de Martín Echegaray La pareja de Yechi, que se ha colado entre las favoritas para salir campeona en cada torneo No perdería esa ventaja y lograría cerrar la primera manga con un 6-3 para la desesperación de Juan y Paquito Juego en primer set Para Lebrón Beluati, que ganan por 6-3 A base de trabajo y de buscar las cosquillas de la actual pareja número 3 del mundo Juan Cruz Beluati y Juan Lebrón se marchaban al segundo set demostrando que han llegado para quedarse Navarro y Díaz no tirarían la toalla, ni mucho menos tras un primer set en el que no terminaron de entrar en consonancia El marplatense y el sevillano cambiaron de actitud y arrasaron a los Juanes Es equilibrio, eficacia, pegada, tiros, calidad y unión Ese combinado de cualidades se convirtió en un 6-2 a su favor Nos marchábamos a la tercera y definitiva manga La desconexión en el partido de Lebrón y Beluati iba produciéndose a medida que un Paquito Navarro soberbio crecía en confianza Y los reflejos de Juan Martín desarbolaban cada ataque de sus rivales Misma receta que en el segundo set Mismo resultado, 6-2 Y el sevillano y el marplatense se meten en su segunda semifinal consecutiva El último hueco que quedaba libre en el cuadro de honor en las semifinales del Estrella Danza Aragoza Open 2018 Sería ocupado por el ganador del encuentro que cerraba la jornada de viernes Miguel Lamperti y Juan Imieres frente a Ale Galán y Mati Díaz La batalla entre la pareja 5 y la pareja 6 por un puesto en las semifinales empezaba con una versión demoledora de Díaz y Galán Encontrando los puntos débiles de sus rivales en los momentos precisos Y aprovechando los pocos errores que cometieron Mieres y Lamperti en el primer capítulo Por dos veces rompían el servicio de los de Bahía Blanca para escaparse en el marcador Y colocar un contundente 6-2 en el primer set La segunda manga comenzaba siguiendo el guión bajo el que se desarrolló también el primero En el tercer juego llegaba el break cuando se imponía de nuevo la pegada de Ale Galán Mientras Mati Díaz controlaba cada pelota para que todo saliera en los términos que el guerrero había planeado Con esa diferencia se llegaba al momento decisivo del encuentro En el décimo juego Mieres y Lamperti se resistieron a despedirse del torneo Y encontraron el contra break deseado para colocar el 5-5 Solo consiguieron retrasar lo inevitable pues sus rivales contra breakearon al instante Y sacaban el billete para la siguiente ronda Alejandro Galán y Mati Díaz semifinalistas en Zaragoza ¿Y cómo fue esa vuelta a jugar acá en Argentina, en River? Para mí fue una experiencia muy fuerte River estaba atravesando una situación difícil tanto en lo profesional como en lo económico, en lo social En la actitud de su gente porque justamente estaban conociendo un momento difícil en su historia Para mí era el querer descubrir el fútbol sudamericano, el fútbol de River, el fútbol en el cual yo soy hincha de River Y la verdad que rápidamente tuve esa unión, esa comunión, ese contacto con la gente, con mis compañeros Es verdad que yo vine en forma muy humilde, con mucha disponibilidad de querer conocer algo que nunca había conocido Que era el fervor de la gente, el entusiasmo de la gente Y River me dio esta posibilidad y la verdad que lo aproveché al máximo No solo en los partidos sino en los entrenamientos, en el conocimiento de mis compañeros que tenía compañeros de todas las edades Fue un momento difícil porque fue un campeonato difícil para River, fue un campeonato competitivo Y bueno, logramos ascender en la última fecha y bueno, en un cierto modo fue el de volver a River en el lugar que tenía que estar Yo creo que ahí logré distinguir que las emociones son diferentes El ascender fue una emoción de descarga Un momento difícil del club y estar presente Y ganar una Copa Libertadores o una Liga de Campeones es una descarga emotiva completamente diferente Es otra alegría, es otro tipo de alegría Es verdad A los 5 minutos del segundo tiempo, dramático partido Wui, 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 wui Que sea sí, 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 sí Wui, wui, wui Gol de David River vuelve Hay que sufrir, hay que alegritar, hay que gritar, hay que saltar, hay que viajar, hay que llorar para volver En ese lado creo que Matías Almeida es un gran trabajo junto con... Vos lo conocías, ya habías jugado con Matías, ¿no? Yo Matías había jugado contra, cuando él jugaba en el Parma, cuando él jugaba en la Lazio Y cuando estás acá lo vas a ver a River, vas a la cancha Sí, ahora voy a estar presente el jueves, sí, sí, me gusta, me gusta un poco... También me gusta, viste, ver partidos de otros continentes en un cierto modo Para apreciar también el fútbol diferente Porque en Europa no se juega la misma manera que en Sudamérica La pasión es diferente Y bueno, como hincha siempre tengo esa tendencia Claro A querer ir y pasar un buen momento Para mí, bueno, volver a Argentina siempre es un motivo de dar reencuentro con amigos, con familia Y la verdad que cuando vengo a Argentina estoy, estoy bien Y con el Muñeco jugaste, ¿no? Con el Muñeco jugué un año en Mónaco En el cual la verdad que fue... Para mí un descubrimiento total de Marcelo Porque Marcelo siempre yo lo había admirado como jugador de River Y yo como un jugador que estaba en Europa Y la verdad que bueno, haber compartido con el vestuario Aparte fue un año en el cual ganamos el campeonato Él salió mejor jugador de campeonato francés Realmente hicimos muchos goles y bueno Y él hace parte de esos jugadores que es de talento Que alimentan al delantero para marcar goles O sea que la verdad que fue una experiencia corta Pero fue una experiencia buena Las chicas siguen jugando con un nivel increíble Así que vamos a ver los mejores puntos del Zaragoza Open 2018 ¡Chao! 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 ¡Viva, ayúdame! ¡Sigue! Abajo derecha... ¡Sigue! ¡Viva, ayúdame! ¡Sigue! ¡Mirad! Sí, ya, hasta atrás... ¡Vale, fuera! ¡Ahora! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Ey! ¡Chirá! ¡Gol! Atrás. Atrás. Plata. Sigue. 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 Dale. 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 ¡Ey! ¡Chirá! ¡Gol! ¡Ey! ¡Chirá! ¡Gol! Bueno, David, la última. Algún gol en River que te haya gustado mucho o algún gol que sea importante para vos. Yo, mirá, seguramente para mucha gente quedó grabado el gol contra Ferro. Ese gol es hermoso. Y le va a pegar Carlos Sánchez. La mete Carlos Sánchez. Pasó la pelota. Trecegueta al arco. Golazo. ¡Gol! 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 ¡Sube River! Lo hizo el gran goleador David Trecegueta. Cómo la agarró de volea y a cobrar la metió contra la red car interna, señores. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de David Trecegueta y golea River ahora! Se dio de golpe. Te das vueltas. La verdad que fue algo, un gol muy, muy lindo porque bueno, yo siempre, siempre me gustó trabajar también un poco, siempre trabajé, viste, me gustó siempre ser, soy un maníaco. Tenía bastante pasión de quedarme después de ese entrenamiento, trabajar toda esa definición. Siempre me gustó jugar de primera, patear de primera. En lo emotivo, seguramente para mí, los dos goles contra Almirante Brown fueron importantes porque fueron los que deliberaron y los que liberaron, en cierto modo, el mundo River. O sea que fue algo, algo también muy fuerte para, para mí. Mite Poncio Upa, qué duro le entraba a García, todo pelota dice el árbitro, parecía falta. La peinaba Treceguet, Rogelio la bajó a Trecegueta, al arco, ¡gol! 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 Medio va para Trecegueta, está gol! ¡Gol! Gol, 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 de River, de River, de River, de Treseguet, de Treseguet de David, a los 43 de este segundo tiempo, logrando el ascenso, logrando el campeonato, todo de Rogelio, le empuja a David, señores, y Treseguet, le da el ascenso al campeonato y la vuelta a primera, bienvenido a primera, el fútbol también me hizo descubrir Newbers, que para mí la lepra fue algo muy importante, porque la verdad que me trataron de manera excelente y me dieron la posibilidad de, bueno, en mi carrera profesional, poder llegar a mi gol 300 contra Colón de Santa Fe, y bueno, para mí era el último objetivo, si podíamos decir, de mi carrera. La pelota viene para Cristian Díaz, meta en el área que va Treseguet, David, gol, 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 de Newbers, descuenta David Treseguet, a los 28 minutos del segundo tiempo. Después nunca me conseguí, nunca me consideré un personaje de despedida, siempre fui muy, cuando me tocó irme a otros lados. En forma natural. Fue en forma natural, yo creo que todo tiene que seguir por delante, no tenemos que vivir de, sobre todo el aspecto profesional, de recuerdos, hay que seguir para adelante, y tratando de ser siempre al máximo profesional y centrarse en objetivos nuevos. Bueno, David, cuando vuelvas a Buenos Aires, estás invitado a venir a jugar a otro padelcito. Te agradezco, espero que vengan, por ahí vengo la próxima semana, estoy presente. Sí, dale, dale, venite, venite, será un gustazo para nosotros y bienvenido a Mundo Padre, las puertas están abiertas para vos, gracias a vos. Gracias por todo, y bueno, disfrutemos. Gracias. Y llegamos al final de este programa, pero les cuento que para la semana que viene tenemos un invitado de lujo. Así que Mundo Padre se sube a un auto de carreras junto a Leonel Pernia. Gran jugador de padel, me han dicho, ¿eh? Gran jugador. Y vamos a seguir disfrutando de todo lo mejor del World Padel Tour desde Zaragoza. Así que nos vemos en una semana nada más, con mucho más Mundo Padre. Adiós. Adiós. Adiós.